El ministro Luis María Benítez Riera fue electo este martes como presidente de la Corte Suprema de Justicia, mientras que Antonio Fretes y Miguel Oscar Bajac fueron designados como vicepresidentes primero y segundo, respectivamente. La decisión ocurrió en una sesión ordinaria de los nueve ministros de la Corte. Riera estará en el cargo hasta febrero del 2018 y este es su segundo periodo, ya que asumió por primera vez en el 2011. Benítez Riera tiene más de 23 años ejerciendo la magistratura. Fue camarista penal de la capital y designado como ministro por el Congreso en el 2010 durante la presidencia de Fernando Lugo. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.